Por lo tanto, hoy España está plana y, por lo tanto, camino de tener una caída anualizada este año de un 20%, que son un poco las previsiones que ya hicimos en el mes de abril. Por último, aclararle a los espectadores alguna duda que ha surgido en estos días, con el tema de los presupuestos. Vamos a ver, que si están ligados con las ayudas de Europa y no sé qué. Bueno, vamos a ver. Europa no condiciona dar esas ayudas a que se aprueben los presupuestos generales del Estado en España. No, porque son cosas independientes. Aquí pueden no aprobarse los presupuestos y las ayudas sin llegar. Son cosas distintas, no independientes, pero distintas. Ahora bien, lo que sí que tiene que aprobar Europa es el plan de recuperación y de resiliencia que tiene que enviar Sánchez antes del 15 de octubre. Y eso es lo que tiene el Consejo Europeo, es decir, me parece bien lo que pone aquí o no me parece bien para que lleguen las ayudas. Por lo tanto, son cosas distintas, pero no independientes.